Un circuito corto, un circuito pequeño, este es José María López, el piloto argentino del equipo del Automóvil Club Argentino con la Ferrari 550 Paranelo que logró el cuarto tiempo en la prueba clasificatoria en el día de ayer. No cabe duda que se hizo justicia, Pablo, porque más allá del esfuerzo que se hizo inicialmente para poner un equipo argentino en lo más alto de esta categoría, López volvió a lucirse en el viejo continente y es todo un reconocimiento para Pechito que en Argentina también está andando muy bien. Sin duda, ahí está, peleando con la Ferrari, pierde un lugar con la Maserati de Bartels y después no estuvo a raya los dos Corvettes del equipo Phoenix Racing, tanto a Golín como a Gessemann, que eran los que lo venían persiguiendo. Ahí está en acción, desde adentro, la Ferrari 550 con un Pechito López que con el transcurrir de las vueltas iba a sentir. Un desgaste muy prematuro de los neumáticos y después un problema con los frenos. Va a decir que mucho cuenta la experiencia que ha acumulado Pechito, que ya es su segunda participación en este proyecto y por eso es que hizo gran parte del gasto, del trabajo sobre el auto, cediéndole para que adquiera algo de experiencia Martín Basso, pero en el momento no claves. Así lo había estipulado Carlos García Remoí, que es el regente, el director de esta misión argentina al FIA GT. Bueno, recordemos que Martín Basso estaba haciendo su primera experiencia dentro de esta estructura del automóvil club argentino. Había girado 20 vueltas el día sábado, con lo cual había tenido poco tiempo para adaptarse, pocas pruebas, obviamente, para poder sentir las prestaciones de la Ferrari. En tanto, en lo que es la GT2, este es el auto, la F430 del equipo de Luis Pérez Compán y Matías Russo, llegaron a liderar en algún momento la competencia ante las paradas obligatorias en el sector de boxes, terminaron sextos en la clasificación general de la GT2, volviendo a sumar puntos, lo cual es muy importante para ellos también. También es loable y digno de destacar el trabajo de Valviani, otro argentino que hasta la llegada de este equipo, muy poco se conocía de él por su participación en una categoría que no tiene tanto reconocimiento mundial, pero que ha terminado también sexto en la menor de las divisiones, en la GT3. Aquí está la lucha cuando Pechito todavía intentaba con la Maserati de Bartels recuperar la cuarta posición. Después comenzaban los problemas, el retraso, la merma de rendimiento y posteriormente este despiste, un poco ayudado creo por la falta de frenos y también por el hecho de que en ese lugar pisa un poco el piano y pierde la tracción del auto. Dijo Pechito que de milagro no fue un golpe mayor, lo pudo parar, ahí está en una de las detenciones, cuando ya se sube Martín Basso, inmediatamente vendrían nuevamente las complicaciones de freno y las luchas necesarias para sobrepasar. Estábamos quinto, dice José María López, y en la última vez está el deslilaboxes, en una curva rápida, teníamos un poco de temperatura en los frenos, No hay problema como en la última carrera, el auto está muy patinoso, no tenía tracción, traté de tener a los corvets detrás mío, pero estamos progresando con el auto, todavía tenemos mucho para trabajar. Bueno, la palabra de Pechito López al equipo Larbre, entiendo en una acertada decisión, ahí está Basso en la conducción del auto, llamó al piloto Rafaelino a que se guarden los boxes para evitar un mal mayor y poder recuperar el auto para el próximo compromiso. Lo que se rompió fue el regulador de frenos y en definitiva la decisión acertada del equipo para no correr riesgos de abandonar la carrera. Aquí está, fue en un momento que entró el auto de seguridad a la pista, había algunos restos de autos esparcidos por la pista que obligaban justamente a la neutralización y la victoria que quedó para Karl Berendinger y Sharp con el Aston Martin, repitiendo lo ha hecho en Silverstone en la apertura del campeonato.